Estoy en un espacio sagrado, mágico, de atención al movimiento. Instante a instante de movimiento, total quietud dentro del movimiento, sin pensamientos, sin emociones, en un flujo continuo y constante de movimientos. Zen, consciencia del flujo del movimiento. Consciencia de la energía en movimiento. Nada que fe. El cuerpo explora movimientos diferentes. Busca aquel movimiento que necesita. Zen, consciencia de la energía en movimiento. Meditación en movimiento. Espalda recta, columna vertebral recta, haciendo una línea entre el fil y la tierra. Los pies juntos, los dedos juntos, rectos. Expulsamos el aire. Inspiramos. Estiramos. Estiramos parcial. Expulsamos. A la altura del corazón del peso cardíaco. Brazos en horizontal. Inspiramos. 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 Expulsamos. Propulsamos. Embraciamos. Tres ambracaciones. Pandora. Aparecida. Intimina. ¡Gracias!